Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me hagas, me lazos la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me dirá, te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alegado, donde yo tu recuerdo ahogaré Ayúdame a sacarte de mi presión, ayúdame a olvidarte pero ya Si no puedes quedarte entre mis brazos, te juro que la vida se me va No tienes la culpa que te quiera, pero mi corazón se va a ayudar Me paso yo las noches desvelado, pensando como haré para olvidar Pensar que no soy dueño de tus besos, me da pa' bajo y lloro ni penar Tal vez para ti es fácil olvidarme, mal yo te estoy queriendo más y más Ayúdame a olvidarte, te lo pido Ayúdame a olvidarte, te lo pido, 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 te lo pido Ya deja de meterte entre mis sueños, ya deja de quitarme si no das Aunque tal vez no me sirva de nada, mi corazón es de propiedad Ayúdame a olvidarte, te lo pido, 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 te lo p Suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía Encamina mi alma donde haya el dolor Si el amarte tan solo consigo agonía Yo maldigo la vida, maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo la fe y la esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer Para que me creía en tu mirada de fuego Para que me confío en tus besos de amor Si en tus labios me diste el veneno más lejos Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Sigo siendo el campeón de campeones Sigo siendo el ejemplo de muchos Voy haciendo las cosas que quiero Me manejo yo solo a mi modo Me engrandece que sigan mis pasos Porque así sé que están bien mis logros No presumo de lo que yo soy Las palabras me salen sobrando Yo demuestro las cosas con hechos Porque no me gusta andar hablando La experiencia que el tiempo me ha dado Me ha ayudado a seguir caminando Sigo siendo el campeón de campeones Sigo estando en el primer lugar He sabido caer hasta el suelo Y de ahí volverme a levantar No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar o no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podrás querer o no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Dile por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Yo te dije adiós que no es así Así es, así es No de nada, hombre ¿Por qué tendría que pasar, hombre? Domingo Corrales Andaba a caballo Cuidaba sus propiedades Era hombre ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos Bastante ganado Y muchas tierras de miedo Por eso en las tardes Cuando él se paseaba Se perdía en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo Que en una aventura Domingo Corrales La vida perdiera? La vida perdiera ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas Empiezo a vivir Diferente La vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? ¿Para qué quieres hablarme? ¿Para qué quieres hablarme? ¿Para qué quieres hablarme? Que te pueda importar Ya mi vida Si sabes que tengo Otro amor Hoy me pides amor Y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ya para que Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez En las cantinas de Jim y mi madera Echí a los vicios y a la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme, ay Solo me queda la pena y el dolor Yo le dije con suplicas y penas No me abandones, no desprecié mi amor linda morena Trato de abandonarme, ay Solo me queda la pena y el dolor La mentira compadre Echele ganas Y ya sabes quienes somos La vanguardia norteña Organización ESLAS No es que quiera volverte a mirar Ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad Y me pierdo fácil en los barrios La Colombia donde vive sol Se parece donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Ya vine de donde andaba Se me conseguió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa más bonita cortada Al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me acerque a tu esperanza Me pasó lo que a la vida Por andar en la vacancia Perdió un amor Que tenía ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Mira, soy hombre Yo no juego Por traiciones A donde se hallan Los juramentos de amores Que tú me hacías Que tú me hacías Yo calmaría Mi sufrimiento Mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Dueña de mi alma Te traigo en mi corazón Te traigo en mi corazón Te traigo en mi corazón Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los dieciséis Quien te vio jamás te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos Aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nadie Haciendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso Y un minuto de cariño Te habrás dado la felicidad Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede ni goza Y la luz de tus ojos Se conciencia apaga Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Y no se confunda mi compadre Desorganizacionistas ¿Quién más? Que bonito lograr la victoria Aun después de que hayas sido herido Y que toda la gente te admire Que has tumbado al campeón presumido Ser humilde, derecho y sincero Y sentirse por todos querido Muchas veces por falta de pluma Hace verse corriente a un buen gaño Y también por falta de cuidado Han perdido muy buenos caballos Es por eso que yo se los digo Y aseguro que nunca les fallo Que bonito es enterarse a tiempo Que en el mundo no hay nada imposible Y después de haber sido humillado He llegado a ser invencible Que va de nuevo Rupío De ganas Si que no Cómo me gustan los ojos de esa morena No más los miro, se me re, gocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer Música Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Música Que te toque fuera suerte Música Y no te encuentres tan borracho como yo Música 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 Qué triste vida es mi vida mía vivir pensando en ti Música 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 Porque sin la esperanza mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandar mi sufrir Música Que negras son las horas, que triste es mi desvelo, que grande desconsuelo saber que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente, pero ese malo empeño que yo te olvide a ti Ya no llores, corazón, no seas cobarde Ay, que no ves, lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos, nos tocó la DPD Ahora quieres, con tu llanto, regresarme De aquel camino, que tú misma me enseñaste Si en el vaso, tú pusiste ese veneno Aquel veneno, que para mí preparaste Yo me muero, tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no respaldes Más no seas tonta, no te dejes engañar Directamente desde Santa Clara Alcatepec, Estado de México Organización Islas, mi compa En mi niño En mi niño, ahí te dejo mi retrato En el tienes, el cariño que te di Cuando crezca, le platicas de su padre Más no le digas, que me traicionaste a mí En mi tumba, por la cruz, que yo te pida Que sea negra, no la quiero de tu olor Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ahí te dejo mi perdón Música